Prende tu cámara otra vez a ver si ya te ves bien, porque te digo que te volviste a trabar y estás así. Pero iniciamos mientras, mientras llega Chora, me dijo que iba a llegar como, se supone que 5 y media, 5.15, pero no sé si se tarde más. Y pues mientras iniciamos hablando de lo que vimos esta semana, porque ya estamos en vivo ahorita, y solo para que quede grabado, pues esto es Cámara Acción, un programa dedicado a los cines, series, videojuegos y entretenimiento en general. Todas las semanas, todos los sábados a las 5 de la tarde, y aunque se ve trabado en este lado, sí, sí lo vamos a escuchar. Yo soy César Cortés y tengo varios programas en esta casa productora, pero pues este es uno de los que más me gustan, porque es un programa dedicado al cine en específico, y pues hablamos de lo que vimos en la semana básicamente, ¿no? ¿Tú quién eres, Miguel? Hola, soy Miguel, cinéfilo de corazón, y no sé si me veo trabado todavía. Sí, pero si te escuchas bien, entonces pues ya. Ok. Es que apago la cámara, la prendo, y no sé qué pasa. Ah, pues ya que, ahorita a ver si te ves bien. Si no, todo sigue hablando. Vamos a hablar sobre varias cosas que hemos visto esta semana, básicamente. Aunque se ve trabado, si se escucha bien, espero que se escuche bien en el en vivo. Este, y, pues, ahorita se nos va a unir Shora, que es el Fufas, que ha estado, este, igual participando con nosotros, solamente que aún no entra. Y, pues, este, por lo mientras hay que empezar a hablar sobre las cosas que vimos esta semana. Más que nada, ¿quieres que empecemos con las noticias, o mejor las noticias las dejamos al final? Creo que sería mejor dejarlas al final. Va, va, las dejamos al final. Este, dime, ¿qué es lo que viste esta semana? Bueno, esta semana estuve un poco apresurado por lo de la uni, sin embargo, el poco tiempo libre como que tuve, lo hice para buscar cosas interesantes en plataformas como Film Latino o Caniva, si la conoces. Y resulta que una de las cosas que encontré en Film Latino se llama Whisky, una película uruguaya, que también está disponible en Netflix, pero ¿quién sabe hasta cuándo? Porque, pues, tú sabes que Netflix funciona conforme al mercado. Y como es una película independiente ya de hace varios años, pues, no creo que tenga demasiado público en Netflix. Esa es la película. Exacto, es esa. Bien. Es una película uruguaya dirigida por dos directores. Entonces, ambos eran amigos en el momento de la creación de esta película. Y me recordó mucho a los films de Jim Harmuch, el director de películas como Solo los amantes mueren o Café y cigarros. Ese tipo de películas raras donde los personajes hablan poco, pero comunican mucho, ¿no?, con sus acciones y con su manera de ser. Entonces, en esta película se nos habla de dos hermanos que, de alguna manera, toman rumbos diferentes. Uno de ellos es un empresario exitoso, tiene una buena relación con la vida. Y el otro es un amargado que le ha ido, pues, muy mal, ¿no? Y resulta que los dos se vuelven a unir porque en el momento de la muerte de la madre, uno de ellos no llega al funeral. Y ahora que la van a enterrar, digamos que sí puede, ¿no? Y ahí se van a reunir. Y la esposa de uno de ellos empieza a percibir, pues, algo muy extraño entre los dos. Porque, pues, uno es amargado, el otro es feliz, a uno le va bien, al otro no le va bien. Y la esposa de uno de ellos empieza a crear un conflicto que ya no puedo revelar más porque si no arruino la película. Pero hubo un conflicto tan inesperado y tan interesante. Digo, esto no es spoiler, es solamente la premisa de la película. Algo tan inesperado, algo tan impactante que realmente deja al espectador como con un buen sabor de boca. Y lo interesante de esta película es que los dos directores eran muy amigos cuando se estrenó la película en el año 2004. Y en el año 2006, uno de ellos murió. Y no murió de forma natural, sino que fue un suicidio. Y de alguna manera nos dan a entender, bueno, o es lo que yo interpreto, de los personajes estaban en las personalidades de los dos directores. Uno deprimido y el otro bien, una persona normal. Y de alguna manera, esta fue la última película exitosa de los dos directores. Aunque uno de los dos siguió vivo, no logró hacer ninguna otra película que tuviera la misma repercusión que tuvo Whisky. De hecho, esta película estuvo nominada a varios premios como La Palma de Oro, en el Festival de Canes, o El León de Venecia. Y fue un film que para el tamaño de película, pues sí tuvo un éxito notorio. Y ahora que esté en una plataforma como Netflix, pues debería de ser aprovechada para que la gente la vea y la conozca, porque vale la pena. Es muy divertida y a la vez es muy dramática. Entonces, es comedia y drama. O sea, eso está raro de ver, pero hay muchas de esas y son buenas. Y si es una película independiente, pues tiene, o sea, como que tiene de dónde agarrar, ¿no? Y lo que estoy viendo ahorita es que es, o sea, sí es súper independiente porque la música, la orquesto, la pequeña orquesta de Residentes, que es una banda que es justamente de donde mencionas, que pues es súper pequeña, ¿no? O sea, como que todo lo hicieron por sus medios y por sus métodos, porque pues es una película independiente. ¿Dices que la encontraste primero en Filmin Latino o en Netflix? Sí, primero la encontré en Filmin Latino y luego cuando busqué referencias de la película, vi que estaba promocionada en Netflix. Y ya entrando a Netflix, pues me doy cuenta que todavía sigue ahí. No sé cuánto tiempo vaya a estar porque pues Netflix las quita conforme al mercado. Ya ves que cuando subieron Ojos Bien Cerrados de Stanley Kubrick, pues duró creo que una semana o menos. Sí, si nadie la ve, la quita. Sí, claro. Es que ese es el asunto. A veces compran los derechos por tiempo y a veces los compran como por vistas. O sea, si, ah, bueno, te lo compro, pero si no tiene vistas, pues no te pago los derechos y te regreso la película, ¿no? En este sentido. Pero yo siento que Netflix es un medio muy cabrón. O sea, como para justamente ver este tipo de películas independientes que tal vez no las puedes ver en el cine o en otro lugar, ¿no? O sea, que es como una plataforma, como Filmin Latino. No sé si has visto que Filmin tiene su propia sección de suscripción para que tú puedas ver todas las películas que tienen. Y aparte tienen un chorro de películas gratis en este sentido, ¿no? Sí. Yo, justamente ahorita que estás hablando de Filmin, bueno, hay que terminar de hablar de Whisky y ahorita hablamos de una que podemos encontrar en Filmin que la neta está muy buena. Sigue, sigue. Sí, y bueno, básicamente era eso. Es una película súper interesante, muy parecida a las películas del director Jim Harmosh, que es inglés. Y, bueno, a mí Jim Harmosh me gusta bastante. Hay gente a la que le aburre. Películas como Café y Cigarro se parecen, pues, este, raras y nada divertidas. A mí en lo personal me parecen interesantes. Esta de Whisky yo creo que sí le gustaría a la gran mayor parte de la población porque es una película digerible, divertida, con humor negro y bastante, bastante dramática al final, ¿no? Y que los personajes son muy trágicos, al igual que la vida del director que, bueno, de uno de los directores que participó, que falleció en el 2006 a causa de un suicidio. Y eso fue realmente lo trágico, ¿no? Pero en general la película es buenísima y está en Netflix. Es para verla antes de que la quiten. La quiten. Sí, porque probablemente, como mencionas, o sea, es una película tal vez independiente que, pues, no es de palomera en ese sentido y, pues, obviamente está como cabrón de ver, ¿no? Bueno, o sea, no es como para toda la masa, ¿no? En este sentido. Y probablemente la quiten en Netflix. O sea, es hasta cierto punto un poco lógico, ¿no? Este, ya llegó Chora, o el Fufas. No sé si... Ah, sí, Josué. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hola, Joriné. Estábamos hablando de una película independiente que pueden encontrar en Film Matino o en Netflix que se llama Whisky. Es una película uruguaya, ¿no? ¿Me dijiste? Sí. Y justamente hablando de Film Matino, yo me acordé de un documental que vi hace como dos años, pero la verdad, o sea, me gustó tanto que lo volví a ver apenas hace poco. Ah, esperen. Ah, no sé qué hice. Aquí te vemos todavía. ¿Sí me ven? Espera. Sí. Espera. Ya, 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 ya. Es que quería poner la imagen. Esperen. Es un documental mexicano que hizo Enrique Metindes. No, Metinides. Enrique Metinides se llama el creador y la persona específica. Y el documental se llama El hombre que vio de más. No sé si lo han visto. Es un documental sobre periodismo en específico, sobre un fotógrafo que nunca estudió, pero desde sus ocho años su papá le compró una cámara y él se iba así. O sea, veía un choque e iba a tomar fotos, ¿no? O veía un incendio e iba, ¿no? O sea, cualquier cosa. Y los periódicos les gustaban tanto sus fotos que, o sea, les gustaban tanto sus fotos que se las compraban, aunque él no trabajaba con ellos, ¿no? O sea, los periódicos y los periodistas en esa época les decían, ah, no, tú, niño, véndeme tu foto. Y así empezó a trabajar. Y toda su vida trabajó de lo mismo, de fotógrafo, de periódicos en específico. Y está súper, o sea, el documental está muy padre. Es un documental hasta cierto punto muy crudo, porque sabe como sus historias y relatos y justamente su padre para ver como sus historias en el sentido de lo que vivo. Por ejemplo, hay una parte donde documenta a una niña que metió el brazo en un moledor de carne, de los de carne molida, ¿no? O sea, de las carnicerías. Y justamente él documenta eso. Pero lo que lo caracterizó, lo que le gustó tanto a la gente, es que él no tomaba las fotos como hoy en día, ¿no? Que toman directo, o sea, así. Plano detalle a la sangre, ¿no? O al muerto. Claro, de la sangre. Ajá, exactamente. Y la mayoría de la gente lo hacía así. Y no, él tomaba las fotos de una forma que se vieran los rostros de las personas que estaban alrededor y no tanto el detalle del accidente, ¿no? Y eso impactaba más. O sea, estaba más padre ver cómo la gente estaba reaccionando hacia eso que ver el accidente como tal. Y por eso me gustó mucho. Y esta persona sigue viviendo, por cierto, vive en la Ciudad de México. Y creo que sigue tomando fotos, pero ya no trabaja para los periódicos. Y lo pueden encontrar justamente en Film Latino. Yo lo vi apenas hace dos semanas, pero este documental lo tuve la oportunidad de verlo en un festival que hubo en la Ibero, sobre cine justamente. Y en ese festival fue la directora de este documental. Bueno, la productora, que creo que también codirigió. Y pues tuve así como platicar con ella. Y me dijo, no, es que el señor es súper buena onda porque nos abrió sus puertas de su casa y sus periódicos y todo, ¿no? Y tiene un cuarto, o sea, en el mismo documental se ve. Si tienen la oportunidad de verlo, véanlo. Está en Film Latino y está gratis. Tiene un cuarto lleno de carpetas de todos sus periódicos y todas las fotos que él hizo. Y están súper impresionantes. O sea, neta, tiene unas historias muy cabronas de que se podía haber muerto varias veces o lo podían haber asesinado. O sea, no sé, está muy padre el asunto. Y justo me acordé ahorita, porque está en Film Latino. Está chévere esa página. Sí, Filmin pueden encontrar muchas cosas de toda América Latina, no solo de México. Y no solo de América Latina, de todo el lugar hispanohablante en realidad. Porque yo he visto cosas de España y de otros lugares. Y la neta, está muy buena. O sea, sí tiene cosas muy padres. Y este documental está en su sección de cosas gratis. Porque Filmin tiene su sección como de suscripción, que puedes ver cosas más populares hasta cierto punto. Y en su sección gratis está este documental. Y sí, sí se lo recomiendo mucho. En verdad, es un muy buen documental. Se llama El hombre que vio de más. Está chido. Ahí vi el corto, ¿cómo se llama? El último canto del pájaro Q. Está muy chido. No sé cuál sea. Es un corto. Pero un corto. Es un corto. Pero suena como corto animado. No, no, no. Es real. Lo grabaron. Está muy loco. Entra en la mente como de un señor que ya está a punto de morir y está revisando toda su vida y viendo lo que ha hecho y toda la simbología que va creando el corto. Está bastante chido. Igual está ahí en Film Latino. ¿Pero? ¿Se puede ver en Film Latino? Sí, ahí está. Ahí lo subieron. Es este, ¿no? Está gratis también. Este. Ándale, ese es bien. Está bien chido. Va. Está cortito, dura como 5 o 10 minutos. En Film hay un buen de cosas que, o son un buen de cortos, que la verdad están muy chidos. ¿Te acuerdas el que te mostré, Migue, que se llama Anomalía? Sí, me encantó. El animado. El animado de stop motion. Está loquísimo. Hay muchos cortos muy buenos en Film. Y la neta, yo sí he pensado en contratarlo porque está bien barato. Creo que está en 99 pesos el año o algo así, o los tres meses. Está súper barato. Entonces, sí, sí he pensado. Pero, pues, también como que no me gusta mucho ver solo cosas mexicanas o hispanohablantes porque a veces sí son como muy hacia el mismo sentido, ¿no? Como muy hacia el sentido social que estamos viviendo. Ajá. Exactamente. Entonces, como que no. O sea, no me agrada tanto. Pero, pues, sí. ¿Tú qué viste, Josué, esta semana? Bueno, esa semana empecé a ver How I Met Your Mother. Y, pues, está más o menos. En principio no quería verla. Empecé a verla mientras hacía otras cosas. Y ahí sí le fue agarrando el gusto. Pero, pues, es lo mismo que otras series de este tipo. Por ejemplo, B-Fan Theory o Friends, que es prácticamente lo mismo. Porque tiene los mismos elementos. Entonces, un bando que quiere enamorarse de otra chica. Y toda la primera temporada están tratando de eso. Eso pasa también con The Big Bang Theory. Y así es la misma fórmula que han usado. También tienen la pareja que se va a comprometer después. Y tienen al vato que no tiene nada. Entonces, pues, es casi lo mismo. Pero, no sé, siento que el humor sí es un poco, un poco diferente. Y eso es lo que he estado viendo esta semana. A mí me gusta Hoy Me Just Mother como no tienes idea. O sea, me encanta. En verdad, es mi serie favorita probablemente. La he visto más de cinco veces. Y obviamente es súper parecida a Friends. Y la estás viendo en Amazon, me imagino. Sí, la estoy viendo en Amazon. Sí, la estoy viendo en todas. Apenas vas en la primera. Sí, sí, terminé la primera temporada. Y sé que estaba viendo Friends. Es muy parecida, pero como conozco. Sí, la he visto un montón de veces. Sí. Supongo que sí. Sí, sí, sí. A mí me encanta. Es que siento que es como Friends, básicamente. Pero mucho más abierta por la época. O sea, Friends hasta cierto punto es abierta por lo que pasa. O sea, la pareja de lesbianas que es la pareja de Ross. Pero aquí, o sea, no sé. Siento que los temas los tocan como más normales. Y en Friends como que todavía había chistes muy de su época. O sea, está muy cabrón. Pero sigue siendo buenísima. Bueno, a mí me gustan mucho. Ambas me gustan mucho. Pero Hoy Me Just Mother me gusta mucho más. Bueno, es que Friends es de los noventas. Friends es de los noventas. Y How I Met Your Mother es de inicios de los dos mil. Entonces, sí se ve un cambio social. O sea, por eso es el tono de las bromas. No es el mismo. Bueno, sí, yo no he sentido como ese cambio en la primera temporada. Siento que es muy, muy similar. La única persona que se hace chistes fuertes es Barney. Y ya todos los demás actúan como de manera similar a Friends. Es muy similar. La primera temporada de Hoy Me Just Mother es la más lenta probablemente. O sea, te están presentando quiénes son, básicamente. Pero como va avanzando, paso, ¿no? O sea, los personajes crecen un buen. Se van relacionando entre ellos mismos y entre otros. Así como en Friends hasta cierto punto, ¿no? Pero, o sea, sí cambia en muchas cosas y está padre eso. A mí me gusta mucho, en específico, el personaje de Barney. Porque, o sea, el que lo actúa es Niall Patrick Harris. Él es una persona gay con su esposo y sus hijos. Y hace una sátira de una persona real. Bueno, de unas personas reales que son sátira, básicamente, de ese tipo de personas, ¿no? Que son los típicos empresarios que se la pasan de mujer en mujer, ¿no? Y que no les importa su vida o su autoestima en este sentido, ¿no? Y él está súper consciente. De hecho, si tienes la oportunidad, ve unas entrevistas de él cuando le preguntaron sobre su personaje de Barney. Y él, o sea, él siempre estuvo como consciente de que su personaje, pues, era una mierda, ¿no? O sea, como persona, básicamente. Pero que es una sátira, al final de cuentas. O sea, es una burla hacia esas personas que sí existen. Entonces, a mí me encanta. Ese es mi personaje favorito. Y, en específico, porque me cae muy bien Niall Patrick Harris. No sé si te acuerdas que salió el nos Oscar hace como tres años o cuatro. ¿Presentando? Ajá, salió presentando. Salió, me parece que desnudo. Bueno, solo con Boxer. Ah, ya, sí, 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 vi la foto. Ajá, y este, a mí me cae muy bien esa persona, este, o sea, como actor y como personalidad. Pero yo creo que cuando vas avanzando de ver la serie, el que te cae peor es el principal. ¿Sí? ¿Y pasa lo mismo con Friends? Sí, 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 pasa. Bueno, me cae peor, Ross. Sí, sí, definitivamente pasa lo mismo. Es una persona obstinada que quiere hacerlo porque quiere y ya. Este, y sí, 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 es el, es el, es, pasa lo mismito. Y, y hasta cierto punto son los mismos estereotipos porque, por ejemplo, en Friends, la mamá es la hermana de Ross, que es Mónica. Y aquí en, en How I Am Your Mother, la mamá o la que cuida de todos es Lily, en este sentido, ¿no? Es este, la esposa de Margo. Ándale, exactamente. Y, y así, o sea, este, Barney es este, ¿cómo se llama en The Friends? Este, este, ay, ¿cómo se llama? El actor. Joy, ándale. Y, y así, o sea, tienen, tienen sus propios personajes como unidos. Y hay capítulos que hacen referencia a, a Friends y, y, y. Hay, hay, hay un capítulo, por ejemplo, en la, como en la cuarta, quinta temporada, que, eh, están en una cafetería y ellos dicen, ah, qué aburrido es estar en una cafetería, ¿por qué no fuimos al bar? Que no sé qué. Y, y pues, obviamente, es una satisía a Friends. Es como de, güey, o, o así, o sea, por ejemplo, ¿te acuerdas del capítulo de Naked Man? De, 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 este, de Friends. No, ¿de qué va? El, 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 el que veían desnudo siempre. Bueno, de hecho no es un capítulo. Ah, sí, sí, sí. Sí, 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 donde terminan viéndolo. Eso igual lo, lo hacen en, en algún punto en, en How I Am Your Mother. O sea, hay como muchas referencias que, pues, ellos mismos se burlan, hasta cierto punto, pues, de, de ellos y de Friends, ¿no? Está, está padre. Sí, 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 pero sí tienes razón, toda esta primera temporada. ¿Dónde están haciendo eso? Presentando a todos. Si los han presentado bien, me gustó muchísimo el capítulo donde sale el pasado de Barney. Y ya, lo que es así. Está muy chido ese capítulo, entonces, sí. Está bien también cuando conocen a la familia de Marshall. Y esas cosas. Está lento, pero, eh, está digerible. Sí, sí, sí. Sí, es, es muy buena. Sí, es. ¿Algo que decir, Migue? Se te quedó trabado, mira, arreglándose el cabello, ¿ya viste? Me quedé trabado, no, 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 no veo. ¿Estoy trabado? ¿Sí? Sí, no te preocupes, sí te escuchas. Bueno, hay que, hay que seguir. Eh, ya uno, cada quien dijo una cosa, este, que, que hemos visto. Friends, digo, How I Am Your Mother, te digo que, que yo la he visto un chorro de veces. ¿Y qué crees? Estoy volviendo a ver Friends. ¿Qué? Yo ya no, ya la vi tres veces, la vi una vez en esta cuarentena y ya. Esta es mi tercera vez que la veo y la estoy intentando ver en inglés sin subtítulos. Y me cuesta, me cuesta un chorro, porque tienen modismos como de época y está, está, o sea, How I Am Your Mother la he visto en inglés sin subtítulos. Y no me cuesta nada, porque ya me la sé, básicamente, ¿no? Pero, Friends, a su madre, me está costando un buen verla en inglés sin subtítulos. No me gusta para nada el doblaje que hacen. No. La neta está bien, Chafa. Malísimo. Realizar todo y le sale horrible. Sí, no, 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 malísimo, malísimo. Es que, ¿sabes qué? El doblaje en esa época lo hacían como al putazo, como que no le ponían empeño. O sea, el doblaje hoy en día es como súper dedicado, ¿no?, en el asunto. Y en esa época, si te das, bueno, de hecho, ¿sabes en qué lo puedes notar? En los programas de concurso, la gente los doblaban como de, oh, sí, mis Dios, y entonces yo llegué a la casa y hay atrás la voz de en inglés, ¿no? Sí, sí. Como que les valía madres el doblaje. Sí. Pero hoy en día ya es muy importante, entonces. Y en How I Am Your Mother, ¿qué le creo que pasa? Una que otra vez, pero no te lo compréis. No, pero ¿sabes cuál es el problema de How I Am Your Mother en el doblaje? Como en la tercera temporada, cambian voces. Varios. O sea, Ted cambia voz como tres veces, así a lo largo de las nueve temporadas. Barney cambia voz dos veces. Me parece que la única que se queda su voz todas las temporadas es Lily. Y Marshall igual creo que tiene la misma voz siempre. Pero sí, o sea, con que Ted y Barney cambiaran su voz, ya como que choca. Y entonces, sí. Lo bueno del doblaje de Friends y también en otras series como The Big Bang Theory. Es el mismo. Ahí sí respetaban, hasta cuando se murió la actriz que hacía la voz de la mamá, dejó hasta ahí terminado y ya no. Entonces está chido. Sí, entonces sí está chido, pero el doblaje de Friends no me gustó. No, no, es que yo digo que es por la época del doblaje de Friends, pero, o sea, no sé. A mí de por sí no me gusta ver las cosas en doblado. Bueno, sí me gusta verlas porque pues quiero ver cómo lo doblan y cómo está en nuestro idioma, ¿no? Pero prefiero verlas en su idioma original casi siempre. Entonces, no sé. O sea, las cosas nuevas sí me gusta verlas. Por ejemplo, primero, ¿quién sigue por decir algo? ¿Migue? Sí, es cierto. Ya hay que pasar a decir otra cosa. ¿Nos escuchas? ¿O te hayas trabado? Yo nada más quería aportar que lo único malo de How I Met Your Mother es su final. No sé. Uno de los peores finales que han hecho. Y no sé qué es peor porque obviamente Josué no lo ha visto, pero, coño. Nada más te he visto. Es peor que The Game of Thrones. Sí, probablemente. A mí, ¿sabes qué? Sí me gustó el final, pero no me gusta la última temporada. O sea, es que no podemos hablar bien, bien, porque pues no has llegado a esas temporadas. Yo creo que a mí la... Probablemente ya hubiese... Ya escuché que... ¿Cuál es el final? Bueno, el final, pues, este... Sabemos que hay dos, ¿no? Está el final final y después hicieron un final como para los fans, que es el final alternativo, se podría decir, que solamente está como cortado. Este... A mí no me molestó tanto el final, pero sí me molestó que le dieran tanta importancia a la boda en la última temporada para que al final, pues, o sea, pasara que no... O sea, en un capítulo se separan, ¿no? Es como... No sé, este... O sea, no hay que dar spoilers para... Ni para los que no la han visto, ni para Chora, pero... Pero Vela, la verdad, está muy chida. Este... Y aunque te spoilen, la puedes seguir viendo. Se lo juro que... Que es muy buena. Pero sí, y... No lo sé. No sé si peor que Game of Thrones. A mí no me gustó para nada el final de Game of Thrones. ¿Tuviste Game of Thrones, Chora? No. Es que no. Es muy malo el final. Nada más escuché que el final sí no estaba nada bueno. Es muy, muy malo. La verdad, lo hicieron como novela, básicamente, y... Y chocó bien feo. Pero... Sí, no, es que... No, sí, es que está muy cabrón. Tenían una oportunidad muy cabrona de hacer un final... O sea, chido. Y no... No sé. Pero por alguna extraña razón tengo ganas de ver Game of Thrones. Pues bueno. ¿Qué? Solo vi la primera temporada, pero ya hasta ahí me quedé. Sí, la viendo. La tres, la cuatro, están muy buenas. O sea, son unas temporadas muy, muy buenas. Pero sí, la última sí es un poco muy... Es muy, muy mala. Bueno, se desconectó. Ah, creo que... Ya regresó. Ya, ya se regresó. ¿Qué onda, Miguel? Ahora... Hola. Ah, ya te moviste. Bueno, ¿qué más viste, Miguel? Ya hablamos... Tú empezaste, entonces seguimos contigo. ¿Qué más vi? Ah, vi la película de Frankenstein. La nueva versión. Bueno, entre comillas, nueva. Con Daniel Radcliffe. Ves que en la otra ocasión estábamos hablando de por qué ese actor no había tenido otros papeles importantes después de Harry Potter. Y cómo la dama negro había sido una basura. Entonces, yo casualmente viendo el cable, casi nunca veo el cable, pero algo hice ayer y de repente estaba pasando esta película, ¿no? Que yo sabía que era un fracaso genial porque cuando salió pues nunca me llamó la atención y aparte fue un fracaso, ¿no? Entonces, no tuvo el éxito que se esperaba. Pero la verdad es que por un momento... Y... Tengo que decir que es una película horrenda. O sea, es de lo peor que he visto en el país. La voz muy interesante que he visto. Ajá. Hay una película que la produjo en el mismo disco del Padrino. ¿Cómo se llama? ¿Del Padrino? Francisco Pópolar. Él produjo una película de Frankenstein en su momento, que era de los noventas. Antes del Padrino. Salía Robert De Niro como Frankenstein, me parece. Es una película excelente, ¿no? Y te puede gustar, aunque no te guste el cine fantástico, porque es muy buena. Es un drama genial. Y esta película del 2015, con todos los especiales y todo el dinero que le metieron, es una película súper útil. Para empezar, el Frankenstein, el monstruo de Frankenstein, sale como tres minutos. O sea, al final. Y todo el resto de la película es una relación entre el personaje de Daniel Matty, que lo saca de un disco, y el personaje de James Matty, que es Victor Frankenstein. Ok. Y ya. Y de ahí, olvídate del terror, olvídate del monstruo, olvídate de todo lo que hace cool a la historia de Frankenstein, y concéntrate en una especie de historia rara entre un jorobado y un doctor. O sea, Daniel Radcliffe es el jorobado. No me lo imagino, pero al parecer están haciendo carreras en la casa de Chora. Este... No, no me lo imagino, ¿sabes? No la he visto. Sí sabía de su existencia de esta película, porque justamente cuando salió La Dama de Negro, como que yo empecé a seguir más la carrera de Daniel Radcliffe, justamente para ver qué es lo que hacía, ¿no? Porque me da curiosidad ver cómo se descasillan estos personajes o estos actores, ¿no? Que tienen como muy encasillado su personaje, que en este caso es Harry Potter. Y sí sabía de su existencia, nunca la vi. Y no está en Netflix, no está en Amazon, ni en nada relacionado. Dices que la viste en cable. Así es, la vi en cable. Afortunadamente no la tuve que ver por ese minuto. Porque, fíjate, la empecé a ver como a esto de los 15 minutos que había iniciado. O sea, la vi justo... Casi completa. Casi completa. Pero no me hace falta verla completa para saber que era una basura, porque... Es que todo está mal. Todo está mal. Desde el argumento de historia al final. Te lo juro que el monstruo de Frankenstein está tan terrible que el de los años 50 está muchísimo mejor. El personaje de cualquier película del santo, una momia de Guanajuato está mejor hecho que el Frankenstein de esta película. Es horrible. Es espantosa. Y lo que me extraña es que James McAvoy haya participado en esta película. Porque, digo, Daniel Radcliffe, pues ya está agarrado lo que sea. Pero James McAvoy como que sí es un buen actor. Y lo que yo creo es que esta película sea tan mala, aún estando él. No la recomiendo, obviamente que no. Pero si por Morbo, pues búsquenla, porque sí está para reírselo. Entiendo, entiendo. Entiendo por completo. Pero, pues, qué mal, qué mal que otra película fallida de Daniel Radcliffe. Y qué mal que James McAvoy haya hecho algo así. Porque él tiene... Bueno, yo siento que es muy buen actor. Que, por cierto, se dieron cuenta que lo nominaron a los BAFTA. ¿Sí son los BAFTA? ¿Los de peor? Creo que sí son los BAFTA. ¿Los de peor? No, no, no. Los Razzis. ¿Los qué? Los Razzis. Los Razzis. Los Razzis. Lo nominaron a eso, como peor actor, por Split. Bueno, no es Split. Es que no es fragmentado tampoco. ¿Cómo se llama? Glass, por Glass. No mames. Es una mamada, ¿no? O sea, lo nominaron cuando hace como más de 20 personajes el güey. ¿Y los hace bien? Y los hace bien. Sí, la verdad, yo siento que los hace muy bien en esa película. A mí me gustó. En Split, en Fragmentado, me gustan buen. O sea, el final es lo que no me gusta de la película. Pero toda la película me encanta. Siento que actúa súper bien en esa película. Sí, yo también. Y aparte, Glass es una gran película. O sea, creo que M. Night Shyamalan es de sus mejores películas como director. Y los personajes son complejos y son geniales. Es emocionante. Glass a mí me encantó. Recuerdo que los fui a ver un 14 de febrero en Cinemex. Estuvo genial. O sea, a mí me fascinó. No entiendo a veces los Ratsy porque no dominan a gente que realmente lo merece. Digo, hasta para hacerlo mal, ¿no? Por ejemplo, cuando Halle Berry ganó el Ratsy a peor actriz por Catúbela. Es el mismo año, no el Oscar, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, es muy raro. Cuando estuvo nominada Emma Stone por La La Land, la nominaron a los Ratsy por otra película. Está muy raro. Sí, está muy raro el asunto. O sea, no sé cómo lo clasifican en realidad. Tal vez solo son unos premios así como de, ah, hay que darlos para que la gente se ría o algo así. Pero a mí me late. Como Cat, que ganó casi todos. No manques. Oye, pero estabas hablando de Frankenstein y me vino a la mente una peli que vi hace un buen de tiempo. Es una peli de 1974. Ah, espera. Antes de pasar esto, el director de la película que tú mencionaste de Victor Frankenstein es Paul McGuigan. Y él ha hecho, yo no lo conocía ahorita que lo busqué, hizo una peli que se llama Héroes. No sé si se acuerdan. Sí, 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 con Chris Evans, ¿no? Ándale, con Chris Evans, exactamente. Y es buenísima, a mí me gusta mucho. Entonces me sorprende. Qué raro. O sea, buen actor, buen actor. Bueno, Daniel Radcliffe popular. Y salió esta cagada, no manches. Sí, sí, sí. Aunque tengas al mejor personal, puede salir una mierda. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahora sí a lo que iba. Ahorita que estabas hablando de Frankenstein, hay una peli de comedia de Frankenstein, que no sé si la han visto, que es de 1974, que se llama El joven Frankenstein. Es una peli de Mel Brooks y es una peli de comedia sobre el hijo de Frankenstein, que es un maestro como de biología, pero como de biología humana, se podría decir. Y es justamente como él contando la historia de su papá. Está muy padre, es una peli de comedia súper buena y es vieja, es muy, muy vieja. Se la recomiendo mucho verla. Solo ahorita fue un comentario así como que me vino a la mente porque dije, Frankenstein como que tiene buenas pelis, pero esta creo que es una de las mejores. No sé si se ve o mal, pero el muñeco verde me recuerda al de la máscara. Igual a mí. Sí. El póster muy mal hecho, como todos los pósters de esa época, pero sí, pero es una peli muy buena. No sé dónde la pueden encontrar, en cualquier página probablemente, yo la vi en una página. Como es una peli vieja, pues está fácil de encontrar, al final de cuentas, ¿no? Y es buena, es de comedia. Este, una comedia americana un poco, muy de los ochentas, setentas, hasta cierto punto, pero como de época. O sea, con ese tipo de comedia, pero de época. Está, está padre. La voy a gustar. Sí, búsquela, búsquela. Este, pues, ah, sigo yo. Bueno, esta semana empecé a ver, bueno, volví a ver una serie que se llama 3% porque salió la cuarta temporada en Netflix. Y justamente la quiero ver esta cuarta temporada. Este, pero la volví a ver desde un principio porque ya no me acordaba muy bien de qué pasaba en la segunda y la tercera temporada. Este, es una serie muy buena, es una serie brasileña, original de Netflix. Y, para quien no la haya visto, es una serie que se basa en que, ¿sí me escuchan? Porque se me medio trabó esto. Ah, ok. Es una serie que se basa en que la sociedad ya está como en la distopía completa. Y cuando las personas cumplen 21 años, que viven en una situación de marginados, pero así, o sea, súper fuerte, este, les hacen un examen para poder pasar a otro lado, que es una isla. Y a esa isla solamente pasan el 3% de la población. Y se supone que los que pasan, pues, van a tener todo, ¿no? O sea, todos los recursos que ellos quieran, todos los recursos, la comida, todo, todo, ¿no? O sea, van a tener una vida digna, ¿no?, en este sentido. Y los demás, pues, no, se quedan en el lugar marginado, ¿no? Porque solamente pasa como la élite. Y, este, y justamente de eso se trata. De eso va la peli completa. Digo la peli, la serie completa. La primera temporada es una joya, la verdad. Es una serie que hacen con súper poco presupuesto, pero súper, súper poco presupuesto. Y la hacen muy bien. O sea, muy, muy bien. Como les menciono, es brasileña y justamente las zonas que son marginadas las grabaron en las favelas de Brasil, de Río de Janeiro. Entonces, este, está muy padre. O sea, aunque es una serie de ciencia ficción, es muy realista hasta cierto punto. ¿Dónde la podemos encontrar? Es original de Netflix. ¿Ah? Ajá, es original. Yo la intenté ver en su idioma, que es portugués, y no me gustó. O sea, ahí sí el doblaje, para que veas, está muy bien hecho. Muy, muy bien hecho. Y, este, y aparte la tensión que se siente al verlos como hacer las pruebas, está muy padre. No he empezado la cuarta temporada que salió esta semana justamente. Pero, este, sí, las primeras tres temporadas son muy buenas y muy recomendables. Entonces, y empezaron con poquito presupuesto, como les menciono. Tres por ciento, se llama. Tres por ciento, sí. La voy a buscar, suena muy interesante. Todo ese rollo de distopías, ¿no? O de utopías. Evidentemente, hacer utopías son irrealizables. Siempre es súper interesante. Sí. Como mencionaste el plot, me recuerda un poco a Elysium. Ese rollo de los marginados y los que se encuentran en posiciones favorables. Nada más que, obviamente, Elysium es ya en un futuro totalmente arruinado, ¿no? De un mundo echado a perder y de una estación espacial donde van a irse los ricos. Ajá. Una interesante, la voy a buscar. Sí, es muy buena. Sí, búscanla. Y les digo que ahorita salió la cuarta temporada. Entonces, pues ya, pueden verla toda así de corrido. Yo vi la primera temporada de corrido porque la verdad sí está muy, muy chida. Cada capítulo dura una hora. Y me parece que son... No me acuerdo si son ocho o doce capítulos cada temporada. O sea, no está tan larga, en realidad. ¿Nadie me recordó el libro de mil novecientos... mil novecientos ochenta y cuatro? ¿Cuál? Ah, ok, ya sé cuál. Sí, sí, sí. ¿De hermano mayor? Sí. ¿Qué me recordó eso? No sé si sea parecido. Hasta cierto punto sí, algo. Pero cambia. O sea, es que está muy... Es que si les digo cosas, los spoilearía bien feo. Porque mantienen mucho el misterio hasta casi el final de la primera temporada. Y ya después de ahí empiezan a ya abrir más como la historia, ¿no? Pero los primeros capítulos el misterio está muy, muy alto, ¿no? O sea, porque hay personas en el... Bueno, creo que les llaman el hoyo. Que es donde ellos venían, donde vivían básicamente, desde niños. Y hay como los que no creían en este examen, ¿no? En este tipo de proceso, justamente que se llamaba. Y pues estaban como contra los del proceso, ¿no? Y están los que sí creen y que es como una religión. O sea, está como muy variado el asunto. Y hay personajes de todo tipo, ¿no? O sea, está el personaje que es el que está infiltrado. Está el personaje que netamente cree y que él cree que lo va a pasar y que va a poder. Está el que toda su familia ya pasó. Y él piensa que pues porque todos pasaron, él también tiene que pasar. O cosas así, ¿no? Está muy padre. Muy, muy padre. Y sí, neta, se les recomiendo. En específico, la primera temporada. Es la mejor. Sal y vale. Pues sigan. Chora, ¿qué más viste? Ah, esta semana vi por primera vez Marley y yo. Esta película de perros. Y yo creo que desde que empezamos a ver una película de perros, ya sabemos en qué va a terminar. En que el perro... Pero lo que me llama... ¿Eh? Siempre es así. Siempre pasa. Pero lo que me llama más... Creo que es las historias de sus sueños. Y siento que esta película es tan real, que está chido, pero a la vez también me aburre. Porque el perro está ahí y los acompaña, pero la historia de estos vatos no es tan interesante. Es una pareja normal, que es una pareja primeriza, que consiguen un trabajo, una casa y después van mejorando poco a poco. Y al final, pues pasa lo inevitable, el perro se va a morir. Entonces siento que en esa parte, comparándola con otras películas de perros, me gusta más mi amigo Enzo. Que siento que la historia de sus dueños está más entretenida. Esa... Pasa por esto y después los problemas que tiene el vato con sus suegros se me hacen más interesante. Entonces, sí, está chida, pero no creo que sea la mejor película de perros. Entonces yo esperaba un poco más, porque había escuchado que estaba muy triste y toda la cosa, pero a mí no me movió mucho. Sí. No, a mí tampoco. Sí, yo coincido contigo. Yo también cuando la vi, o sea, me gustó mucho. Se me hizo una película interesante, pero no me tocó la fibra emocional como lo ha hecho Radículas de Perros, ¿no? Yo creo que el ejemplo más claro de lloriqueo durante una película de perros, pues es Hachico. O sea, Hachico es una película de cuando la ves, así seas de Grinch, vas a llorar porque es hermosa. Es hermosa, es bellísimo ver como un animal y un animal pueden estar muy contagiados. También, creo que Marlin y yo es una película que comete el error de mezclar demasiado comedia con drama. Sí, drama. Exacto. Entonces al final termina una mezcla un poco extraña que no termina de cuajar, no termina de ser drama y tampoco termina de ser comedia. Sin embargo, está muy bien, o sea, digo, para ser Jennifer Aniston. Sí. Y bueno, pues está muy bien. Ajá, el de la nariz, te quitan. A mí me gusta, ese actor me gusta un buen en Medianoche en París. Medianoche en París. Ay, Medianoche en París es una joya. Sí, sí, no. Es digno de analizar. O sea, a mí me fascina. Yo no sé por qué Netflix la quijó. ¿Qué les parece si la semana que viene hablamos de puras pelis de Woody Allen? Que pues justamente es Medianoche. Es de Woody Allen, entonces nos dedicamos esta semana a ver pelis de él y va. Va, 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 va. Va, va, va. Va, va, perfecto. Lo mismo, Marlin y yo, o sea, es dramática, pero no termina de gustarme. Y como dice Hachico, es la peli de perros que, o sea, la veo y puta, lloro, ¿no? Toda la película. De hecho, de acordarme me da tristeza, ¿no? Pero, pero, pues, cumple. Hasta cierto punto es una película palomera, Marlin y yo. Es una película, pues, para ver tal vez con tu pareja, con tu familia y estar un rato de drama, ¿no? Pero, eh, no sé. No, no es, no es de lo mejorcito. No, pero te entretiene, cumple lo que se entretiene. Ajá, cumple. ¿En dónde la viste? En Amazon. Ah, está en Amazon. Sí. Ah, por cierto, está en Amazon Medianoche en París, ¿eh? Y también creo que en Claro Video, por si la quieren ver. ¿Qué demoniosito Amazon? O tienes Infinitum, tienes Claro Video. Ahí está igual. Pero Claro Video es horrible. Todo el tiempo se traba. Todo el tiempo se traba. Se cae bien fea. Es horrible. No, no, no. Mejor me quedo con Netflix y me espero a Amazon. No, no sé, pero... Sale. Sale, pues. Pues, ¿qué les parece? Llevamos 47 minutos. Hay que dar otra ronda y al final damos la noticia de los Oscar, que sí, yo también vi eso, los parámetros de sus premiaciones. Que, por cierto, se dieron, vieron que las iban a posponer. ¿Sí? ¿Los Oscars? Sí. Ah, yo creo. Sí, por pandemia. ¿Hasta cuándo me dijeron? Un mes después. Ah, nada más. Pero, pues, pero en la neta no creo que los hagan. O sea, yo digo que los van a hacer en línea. Que sería una mamada. Sería horrible. Sí. Como los de la academia de aquí de México. ¿Cómo se llaman? Los... ¿Ariel? Sí, creo que los hicieron en línea. ¿Ah, neta? Sí, los hicieron en línea. ¿Cuándo el de Morelia era en julio, no? ¿Cuándo? El festival. Lo van a hacer en línea. Van a publicar las películas. ¿En serio? Sí, tú hace rato estabas hablando, Migue, del, este... Ay, ¿de cómo se llama? El que es de terror. ¿El León de Venecia? No, 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 eso es... No. ¿Hablas de festivales? No sé de qué hablas. ¿Hablas de festivales? Eh, es un festival, pero ya lo convirtieron como en film latino. Ya lo convirtieron como en una página de stream, ponle tú. Este, pero es un festival en realidad, es este... Ah, ¿el de Caníbal? El Caníbal, ándale. Es un festival, es un festival, es muy bueno. Sí. Es fantástico. Sí, el Caníbal es muy bueno. La cosa es mejor que el Oscar, eso es sin duda. Sí, sí, no, no, pues tan solo El León de Venecia o La Pal... O este... Ahí hay otro. Los BAFTA son mejores. O sea, en realidad, ahí sí premian a las mejores películas. Y en los Oscar es más como popularidad hasta cierto punto. Pero, pues, es más popular, justamente. Así es. Este, damos una ronda más de lo que hemos visto y ya seguimos con los enviamientos, va. Yo, hace rato estaba empezando a ver, justamente, Pocahontas. Y nunca la he visto completa y no la terminé de ver, por desgracia. Es una peli de 1995 y creo que descubrí por qué no me gusta. O sea, por qué nunca la terminé de ver o por qué no me agradó tanto desde un principio. Y es porque habla sobre la historia... Bueno, no sobre la historia, sino es como... Ay, es que ¿cómo decirlo? Es como el dorado. Es como una fase de la historia de Estados Unidos de cuando llegó a Inglaterra y erradicó a los pieles rojas, ¿no? O sea, como sabemos, esto pasó después de que llegaron los españoles aquí a América, a Latinoamérica. Este, pero, pues, los españoles no erradicaron con las culturas de aquí, sino... Bueno, sí con muchas, pero, pues, hubo mestizaje, ¿no? Y los ingleses no. Los ingleses erradicaron, o sea, literalmente llegaron y mierda, así. Pum, 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 pum con los pieles rojas, ¿no? Y creo que por eso no me gusta. Pero vi como 30 minutos. Está muy bonita su música, eso sí. Yo tampoco la he visto. ¿Qué? No, empieza tú, perdón, perdón. No, yo le dije todo, yo tampoco la he visto. ¿No la has visto? No. Yo sí. No me llama la atención. Sí la has visto, Miguel. Dime, ¿te gusta o no? A mí sí me gusta. Digo, toda la faceta de Disney en los noventas me encanta. Ok. No creo que sea una película para estos años. Pero sí es buena, es entretenida. Y la parte del árbol donde se le aparece a su abuela, a Pocahontas, en términos de animación, es muy avanzada para la época. En esa parte. O sea, el árbol está muy bien hecho, muy bien dibujado. La animación en esa escena es fantástica. Todo lo demás de la película, pues, es muy normalito, ¿no? Y el tema racial en Estados Unidos, yo creo que por eso es demasiado sensible de la gente, ¿no? Porque como no hubo mensaje, básicamente hubo una erradicación de una cultura, ¿no? Sí. Pero tampoco se tiene que ver de esa manera, ¿no? A veces también hay que pensar que el mestizaje en México, pues, no ha dado tantas cosas buenas, ¿no? No, claro, claro. El mestizaje a veces es peor porque los niños que se engendraron entre nativos, indígenas y españoles, o cualquier tipo de europeo, son personas con conflictos internos muy fuertes, ¿no? La cultura europeana tiene sus conflictos muy fuertes precisamente por el mestizaje, que no es tan... Sí, sí, sí. Sí, justamente eso pienso. Pero, por ejemplo, en este sentido, de películas que van como a eso, a eso mismo, me gusta mucho más El Dorado. Que también es una película de Disney. No, hay superiores a Pocahontas, obviamente. Claro. Claro, claro. Pero bueno, esa es la última cosa que vi esta semana. Bueno, vi más cosas. Le digo a Josué que vi Friends, empecé a ver Friends. Estoy en la primera temporada otra vez. Pero creo que hablar de Friends, o sea, así como constantemente, es... No sé, está más cañón porque son muchas temporadas y pasan muchas cosas en Friends, ¿no? Y probablemente ya se ha hablado mucho de eso. Entonces, he visto varias cosas. ¿Quién sigue? ¿Ora? En la primera semana también vi Megalodón. Ah, Megalodón. No sé. Es una película que tiene un pelón mamadísimo. Hasta invencible. Está divertido. No pueden cosas, no pueden de nada. Solo es como ver como lo de siempre. Científicos tratan de cosas. Todo el saludo. Tenta de destruir a las personas. Y eso pasa en esta película y tienen un pelón invencible que aparentemente lucha contra este prehistórico. Entonces, trata de eso esa película y está muy, muy, muy palomera. Pero, pues, no. Está muy entretenida. Pero no propone nada y la historia está... Es lo mismo, oye. O bueno, así lo vi yo. Sí, sí, es lo mismo. Hay muchas cosas. Sale este Jason Stapetan, ¿no? El que hace el transportador. El que también sale en Rápidos y Furiosos, entonces. Ajá, también sale en Rápidos y Furiosos. Este... ¿Está en Amazon? Sí, está en Amazon también. Curioso, no la he visto. Dura dos horas y algo. Sí, dura un buen. Yo la vi en el cine hace... ¿Cuándo salió? Creo que salió en el 2017. Si no mal recuerdo. Ah, no, salió en 2018. 2018, ajá. Este... La vi más que nada porque dije, ah, es una peli palomera. Es una peli como para ver tipo... Justamente Rápidos y Furiosos. Tipo, este... John Wick. O sea, cosas así, ¿no? Que no te dejan nada, pero pues que te entretienen. Y sí, dicho y hecho. O sea, es una peli que te entretiene, pero no te deja nada. Es como de, ah, es un güey peleando con un... tigurón sotote. Le hicieron muy, muy larga. Sí. Sí, sí, demasiado larga. La película dije, ah, pues ya lo mataron, ya terminó. Y me aparece otro. Sí. Pero ¿saben algo? Es una película... Es pésima en película, ¿no? Como película. Me lo hacía ver cuando salió al cine. Pero... ¿Fue un éxito de mercado en China? No, no. Y no solo en China, en todo el mundo. O sea, recaudó... ¿Costó 150 millones de dólares? No. Sí, 150 millones y recaudó 530 millones de dólares. Eso solamente en el cine. O sea, solamente en salas de cine. Y, pues ya aparte de los streaming y todas las demás plataformas, ¿no? Aviones, este... Todo, todo lo demás, ¿no? DVDs, Blu-rays. Entonces, le fue bien, la verdad. Para hacer una película así, le fue bien. Sí, la verdad que sí. Y digo, para el tipo de película, ¿no? Especialmente en China, tuve éxito. No sé por qué. Supongo que porque hay mucho chico en la película. Si la ves, te das cuenta de que está plena de asiáticos. Qué horrible. Y aparte, en China... El principal es el asiático. O no. Te digo, o sea... Y la trama es pareciera sacada de un... Comic, barato, o un anime horrible de esos feos. O sea, no anime... Me especifico. El anime es bonito, pero hay animes muy malos. Ah, claro, claro. Algo así, rueda asiático, muy putre. Más o menos. Entiendo. Sí, sí, sí. Sí, yo me lo imaginé más como tipo Los Indestructibles. Pero combinándolo con el mar y con tiburones. O sea, como con... O tal vez como tipo... Tipo... Eh... Hasta cierto punto Godzilla. Este... O sea, como ese tipo de películas. En ese sentido. Pero Godzilla está mucho mejor que Megalodon. Ah, sí. Sí. No sale Godzilla apenas... Apenas, ¿no? No. No, la de la... Que sale también, este... La Roca. Se me hace igualito. Ah, pero ese no... Ajá. Ándale, ándale. Como ese tipo de películas. Exactamente. Sí, sí, sí. Por cierto, ya. Ya pasamos a las noticias. Porque si no nos vamos a alargar un chingo. Solo esto rapidísimo antes de pasar a lo de los Oscars. Porque me dio mucha risa cuando lo vi. O sea, demasiada risa. Esperen, voy a buscar. Rápido y Furioso. Esperen. ¿Vieron el último póster de Rápido y Furioso? No. No, va, es una joya ese póster. A ver si lo encuentro. Esperen, esperen. Esperen. Ajá. Bueno, hay que seguir con las noticias. Ahorita lo encuentro y lo pongo. Ya hablamos de eso. Es súper rápido. Está súper jalado. O sea, el póster es Toretto en su coche viendo una nave espacial. Que va, o sea, una nave de las que usan los astronautas, pues. Este, ese es el póster. Entonces. ¿De una película no? De Rápido y Furioso. Entonces no sé, no sé qué va a pasar. Me dio mucha risa, mucha risa, en verdad. Rápidos y Furiosos es el chicle más estirado del cine. Es una vez que hubiera acabado en Rápidos y Furiosos 3 y vámonos. Pero yo no sé qué pedo. Yo no sé por qué después de la séptima. Bueno, sí, por la muerte del actor. Pero es que, coño. ¿Por qué la gente está yendo a verlas? Son horribles. Son espantosas. Es que ya sobrepasaron su límite de acción. O sea, Rápido y Furioso 1 es muy buena. A mí me encanta. Es una película de carreras callejeras. Y es genial. O sea, es muy buena. Pero ya sobrepasaron el límite de realidad y ficción. O sea, as o no. Y lo sobrepasaron hace mucho tiempo. Y lo peor es que lo siguen haciendo. A mí todavía me gusta la 5 cuando van a Brasil y roban esa cosa. A mí también. Hasta ahí me gusta. Después ya no sé qué pasa. Sí. Pero, bueno. Ahorita pongo el póster. Lo estoy buscando. Justamente lo compartí en la página. No mames. Es una jalada. Cuando lo vi dije, güey, ¿qué quieren hacer con esto? O sea, si lo unen con Transformers va a funcionar. Sí, ¿eh? Te creo que es algo más raro de la historia. Transformers y Rápido de Securidad. A huevos. Sí. Sí, definitivamente. Pero, no sé. O sea, es muy raro. Muy, muy raro. Ahorita pongo el póster. Tal vez al final hay que hablar sobre los lineamientos de los Oscar. ¿Va? Paz, Miguel. Bueno, pues, la noticia de esta semana fue que los Oscars, la academia, acaban de lanzar unos requisitos, vamos a llamarles así. Yo le llamo imposiciones porque es lo que son para el 2024. Todas las películas nominadas para el año 2024 tienen que cumplir con requerimientos para hacer la mejor película o la mejor producción. Y uno de ellos es tener a una persona, por lo menos, de una minoría racial, ya sea negra, blanca, indígena o asiática. Y otro requerimiento es que la película tiene que hablar de un tema de alguna minoría, sea de los hispanos, de los latinos, de las mujeres o de la gente negra, ¿no? Y entonces lo que menos importa es la calidad de la película, sino que está políticamente correcta, vamos a llamarle, ¿no? Si, no sé, se le ocurre a Quentin Tarantino hacer una película de blancos, sobre temas de blancos, sobre algún tema que no tenga nada que ver con una minoría, y luego tienes a un don nadie que acaba de hacer una película más o menos buena, pero que como es mexicano y habla de los negros en Nueva York, y tiene un personaje que dice, ah, ok, entonces ahí le damos el Oscar, y no se lo damos a quien realmente se lo merece por su talento o por lo que no sea. Entonces, siento que eso es una cosa súper inspirada, no sé qué va a contribuir, no creo que ni siquiera las películas sean mejores, y es algo meramente político, así nada más, es pura política, no tiene nada que ver con la arte. Y pues, bueno, no sé qué opinión, yo creo que está mal, pero no sé qué opinión. Yo creo que la opinión es como diversificar un poco, pero al final hacen justo lo contrario, están delimitando, poniendo parámetros, entonces ciertas historias que son buenas, son ciertas, son buenas películas, pues no quedan porque no tienen esos requerimientos, entonces en lugar de diversificar estas historias e incluirlas, hacen lo contrario. Sí, sí, yo pienso lo mismo por completo, porque qué va a pasar con las películas que son, no sé, o sea, 100% de blancos, nepotistas, que, o sea, es puro blanco, ¿no?, en la película, y no sale ni un negro, ni ninguna lesbiana, ni ningún personaje homosexual, o cosas relacionadas, y son buenísimas, ¿no? O sea, este tipo de películas que sí existen, y que, o sea, ya sean películas de época o películas actuales, o sea, de esta época, pues las van a dejar de lado, ¿no?, solo por ese tema, cuando son películas buenas, o sea, no necesariamente tiene que ser una película como incluyente para ser buena en este sentido. Sí, es decir, güey, la academia, la academia o de la premia, pero ya, de por sí, es la razón por la que ganó, güey, es una nave, güey, es horrible. Esa es la razón. ¿Y si es real o es Photoshop de otra persona? No, lo publicó Vin Diesel, en su Twitter. Wow. Neta. Es una mamada, es una mamada, ¿verdad? Mira, mi impresión no es que no la sigan haciendo, sino que la gente siga yendo a ver. Sí. Sí, 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 o sea, los tres concordamos que los lineamientos de los Oscars están mal, en ese sentido, o bueno, las mecánicas que quieren poner, pero no se me hace raro, la verdad no se me hace nada raro, de por sí ya lo estaban haciendo, o sea, ya estaban premiando a las películas por ser... Políticos. Por ser políticamente correctos, o sea, por ejemplo, cuando premiaron a Black Panther, sí es una muy buena película, pero no es como para que se llevara tantos premios, ¿no? O sea, en ese año había muchas mejores películas para que se llevaran tantos premios, o muchas cosas más, y no sé por qué lo hagan, o sea, porque ya lo demostraron, por ejemplo, Parasite es una película de una minoría, en este sentido, pero es muy buena, o sea, no porque sea de una minoría, también es mala, en este sentido, pero no creo que pase con todas las películas, ahí hay el asunto. Así es. Sí, pues está cabrón. Pues ya, bueno, yo creo que hasta aquí lo dejamos, ya vieron el póster de Rapido y Furioso, que no mames, me encanta. Se llama The Roads End Here, el camino termina aquí. El camino termina aquí, en la nueve, y sigue en la diez, y así. Y pues hablamos. Ándale. Y pues ya, les hablamos básicamente, esto pasa todos los sábados, de las cinco a seis, o a lo que dure, ya llevamos una hora, una hora diez, hablando básicamente. Recuerden que estamos, este podcast lo vamos a subir a Spotify, para que, pues si se lo perdieron aquí en Facebook, en vivo, lo pueden escuchar en Spotify, cuando ustedes quieran, como podcast, sin ningún problema, acelerando, pausando, como ustedes quieran. Y pues les recuerdo que pueden seguirnos en la casa productora, para que vean los en vivos todos los días, y tenemos en vivos todos los días, de diferentes cosas, de muchas cosas en realidad. las entrevistas, música, este, chismes, cosas así. Entonces, pues ya, creo que es todo, ¿no? Sí. Sale, es todo, pues, este, yo me despido, yo soy César Cortés, pueden seguirme en cualquiera de mis redes sociales, como Cortés Maga, y pues, creo que es otra voz esa. Otra vez. No, yo me estoy viendo bien, tú no te ves bien desde hace rato, estás, estás así. No, ya. Ah, quién sabe, pero, seguro eres tú, porque estás. Ya, no, si te escucha. Este, y pues ya, muchas gracias por vernos, nos estamos viendo la próxima semana, nos escuchamos, vean mucho cine, recuerden que la próxima semana, ¿de qué vamos a hablar? Ándale, nadie. Películas de Woody Allen. Ándale, perfecto. Películas de Woody Allen la próxima semana, este, muy, muy bueno. Yo creo que hay que hacer algo así, ¿no? Como hablar de directores cada semana, estaría chido. Este, hay muchos de donde escoger, este, mínimo una película, así, o sea, que todos la veamos. Entonces, este, yo creo que la semana que viene va a ser Medianoche en París, que es una peli muy, muy buena, que por cierto es basada en un libro, por si no lo sabían, pero bueno, eso ya, ya lo hablamos después. Este, y pues ya, gracias por vernos, bye. Despidanse ustedes si quieren. Bye. Bye.